Porque miren, ya se logró este proyecto, este sueño para el astillero. Ándale, saludos por todo el valle. Que si se va a hacer algo que se haga bien. Exactamente, esa es la idea. Es la última versión del mini. ¿Qué pasó, doña T? Ya son mis nietos. Qué orgullo para el astillero. Ah, va el paraíso. Que está allá en Denver, Colorado. La pintada, es el primero, nos queda aquel. Ando pisteando. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, saludita. Más de 20 años, yo creo. Pues que gracias a ellos se pudo hacer todo este proyecto y... No sé cómo se usa. Chillo, puras porras. Que se vengan, que está muy bonito aquí el clima. ¿Cómo te enseñaste a preparar a las micheladas? Con mi papá, él me enseñó. Déjenme regreso a la camioneta, que dejé la ventana abierta. Unas gotas locas nada más. Pues ahí en todo Colorado juntamos 5 mil dólares. Nos fue muy bien a todos, nos fue muy bien. Los viajes. La gente quiere poner una cosa bien hecha. Y las niñas son gemelas. Son tres, ¿verdad? Porque tiene una más chiquita. La solecita. Por ese huracán. ¿Y hay que ir al astillero mañana? Nada más una quinceañera y aún. Ha llovido bonito ahorita. ¡Chucho! ¡Oye! ¡Chucho! ¡Chucho! Y como lo prometido es deuda, este miércoles 3 de julio, ya estoy aquí en el astillero. Llegué a Valparaíso ayer a las 10 de la mañana, muy contento. Llegué en mi vuelo, llegó el lunes a las 6 de la tarde, poco antes de las 6 de la tarde, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, proveniente de Madrid. Muchísimas gracias por todos sus buenos deseos, por todos sus comentarios de apoyo, por todas sus oraciones a todas mis abuelitas y bisabuelitas. Muchísimas gracias. Y bueno, vine a asomarme al astillero con la idea de hacer algún video. Dije, a lo mejor tienen algún evento, pero me comentan que el evento fue ayer. Yo ayer a esta hora andaba desayunando con mi familia, con la intención de no dormirme para agarrar mi sueño, porque el cuerpo te pide el sueño durante el día, que es a la hora que yo dormía allá en el viejo continente. Pero pues aquí es mejor agarrar el sueño, no dormir en el día, aguantarte, y te duermes hasta en la noche. Y bueno, muchísimas felicidades a todos los amigos del astillero, a las autoridades del gobierno municipal en turno, y a las autoridades anteriores, y a las autoridades que están por venir. Porque miren, ya se logró este proyecto, este sueño para el astillero de El Domo aquí. Entonces la gente está muy contenta. También veo a la iglesia, aquí en esta ex hacienda, el astillero, que pertenece al municipio de Valparaíso, aquí en el estado de Zacatecas, también la veo. Está pintada, o sea, lo que es blanco, vamos a ver, pero le aplican algún tipo de material, que no es exactamente tanto como pintura, sino es como cal, que es apropiado. ¿Qué volé? Ya me ladraron los chuchos, 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 oye, chuchos, 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 oye, blanco. ¿Vieron que me enseñó los duentes? La bienvenida, ¿verdad? Ya me echaron los perros. Qué bueno. Muy bien. ¿Hoy en la mañana hubo actividad aquí de danza o eso? Porque yo vi que una página publicó. Bueno, no importa. Aquí también me va a quedar como una cancha, ¿verdad? Cancha de básquetbol. Excelente, excelente trabajo. El otro tablero, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues este domo de usos múltiples, otro proyecto aquí para el astillero. Y bueno, nada más ahí. Cuidado con esos perros. Yo creo que mañana, día de la gran fiesta, día 4 de julio, mañana van a estar encerrados. Muy bien. Ahí anda mi amigazo y varios amigos. Aquí saludamos con gusto a sus amigos aquí de obras públicas, ¿verdad? ¿O tú eres aquí del rancho? No, son muchas partes. Los amigos de Ayuntamiento, H. Ayuntamiento 2021-2024, que les saludamos también con mucho cariño. A mi amiga Simonita, a mi amigo el doctor Eleuterio, con mucho cariño. Muy buenos amigos. Igual a la nueva administración que viene en los próximos días a iniciar su gestión. A Lupita Ortiz y a todo su equipo también. Un abrazo con muchísimo cariño. ¡Oh, wow! Vean eso, por favor. Qué orgullo para el astillero. Qué orgullo para todos que logro. Una comunidad basquetbolista. Pues les gustan todos los deportes. Les gusta la charrería, les gusta el fútbol, les gusta el béisbol. El béisbol, sobre todo el rey de los deportes, pero también son buenos basquetbolistas. Y miren. Buenas tardes. Ay, miren, la NBA. Esto parece que viene de Estados Unidos. Sí viene de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién lo trajo usted? Este muchacho. ¿Este? Él. Ah, muy bien. ¿Tú trajiste esta pieza, amigo? Sí. ¿Del norte? ¿De Estados Unidos? No, lo mandamos a traer de Puebla. ¿De Puebla? Ah, muy bien. Pues parece de Estados Unidos. Sí, es especial. ¿Es profesional? Sí, yo no, bueno, seguramente en las canchas tendrán, desde aquí de Valparaíso algo, pero ya, pues cada, pues que si se va a hacer algo que se haga bien. Exactamente, esa es la idea, esa es la idea, ¿cómo ve? Porque la gente del astillero, los jóvenes, todos los visitantes lo merecen y que lo disfrutemos. Si yo puedo también, vengo y me echo una cascarita, ¿se puede? Claro, claro, está Corea del Vente invitado, compra, al ratito, al rato, a las tres, vamos a inaugurar, creo que es la plancha y la, la alumbrado, va a venir el presidente. Bueno, pues a cuidar, todos, 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 a valorar y a cuidar estos, estos, este equipo, este lugar. Queremos saludar a mi amigo, Don Toño. Don Toño, yo sé que anda aquí trabajando, no lo quiero interrumpir. ¿Cómo ve Don Toño todo este avance? ¿Quién es el astillero? La gente quiere poner una cosa bien hecha, dice. Pues si se va a hacer el trabajo, que se haga bien. Que se haga bien hecha, claro que sí. Sí, no, no, una chulada que va a quedar esta, esta cancha y todo. Este domo, sí, esta cancha de ursos múltiples. Ursos múltiples, exactamente, sí, sí, sí. Don Toño, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente a mí, a usted. Ayer le viste a su señora, mi familia la vio pasar y se nos quedó viendo y nos decía adiós, adiós. Pero yo iba muy distraído manejando y no la vi, pero dijeron ahí va la esposa del señor que anuncia. Y le dije, ah, sí, la señora, socorro, la esposa de mi amigo Don Toño. Dije, yo creo que volteaba mucho a vernos porque también me quería saludar a mí, pero yo no la vi. Pero me la saluda, por favor, y le pide, por favor, que me disculpe. No, no, su recuerdo llegará y no hay problema. Usted sabe que siempre se le estima. Yo sé, pues nos conocemos de toda la vida. Yo tengo 36 años, los conozco a ustedes desde que yo tenía 6 años, entonces ya son 30 años, Don Toño. No, muy bien, estamos a la orden, ya saben. Ah, pues lo felicito. Oiga, Don Toño, ¿y ya cuántos años usted de servicio en la presidencia municipal? Ya tengo 27 años. ¿Y si tiene ya ganas de descansar, de jubilarse o...? Andamos listos para echarle ganas todavía. Unos 3 años, 5 años más, ¿cuánto? Que Dios nos dé licencia. Ah, me da la orden. Esa actitud me gusta. Sí, en el momento que Dios nos dé licencia ya de podernos pensionar, hay que pensionarnos para darle lugar a otra persona. En cuanto ya cumplamos el tiempo, a darle. No, no, hay que pensionarnos, jubilarnos, para que otra persona pueda trabajar en el lado. ¿Cómo ve? Usted todavía va a entrar dentro del esquema de pensiones, de jubilaciones, porque creo que todavía le tocó a usted, porque creo que ya ves, no sé, pero creo que cambió. Todavía me alcanza. Qué bueno, qué bueno que tenga su pensión, su jubilación. Creo que después de, como de finales de los 90, ese esquema cambió y ahora son las Afores, los fondos de retiro. Ya no es pensión, es lo que están ahorrando desde ahorita. Don Antonio, qué gusto. No, ya sabe, igualmente. Muchas gracias, Don Antonio. Bueno, seguimos aquí saludando y le mando un saludo con muchísimo cariño a mi amigo Ángel Román. Mira, Ángel, me vine desde un día antes aquí a ver qué veo. A mi amigo Canis Román. Aquí andamos. Aquí estoy con mi tocayo, Salvador García. ¿También? Pues yo soy Salvador Piña. Salvador. Mucho gusto. Mucho gusto, Salvador. ¿Qué le parece esta obra? ¿Cómo quedó aquí? Pues ahí va, ahí va, se va mirando ya más, cada día mejor. ¿Algún día se imaginó ver al astillero con este nivel de obra, Salvador? Siempre sí, sí. Era la ilusión, ¿verdad? Aquí toda la gente siempre coopera bien con todo y todos son muy unidos. A ustedes, obviamente, bueno, lógicamente les tocó cooperar y se vio siempre una buena disposición para cooperar, en este caso, para esta obra. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo los convocan para cooperar? ¿Cómo les avisan? Oiga, hay que cooperar. ¿A quién? ¿Cómo se dirigen? Ya ve que ahorita por puro teléfono, que por Facebook o... ¿Ya se ponen de acuerdo con el comité? Sí. ¿Nos va a tocar de a tanto? Sí, por ejemplo, yo en Colorado junté para una parte, para lo de aquí, y luego otros juntaron en Texas, Chicago, California, y todo más, muchas partes, hasta que se reunió lo que se necesitaba para esto. Ahí en Grill y Colorado, que es de donde tú vienes, Salvador, si me comentas, ¿ahí como cuánto juntaste? Pues ahí en todo Colorado juntamos 5 mil dólares. Un poquito más en eso. Súper, ¿no? Pues excedente. Sí. ¿Y en todos lados? En Tennessee también, en muchos lados juntaron, todos juntaron lo que nos... Pues nos pidieron una meta, ¿eh? Y la juntamos. Perfecto. Sí. ¿A quién te gustaría saludar, Salvador, aquí desde esta obra que están concluyendo con mucha felicidad? Pues a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a Coco, Ali y mi hijo Salvador García. ¿No te acompañaron en esta ocasión? No, ahora no. ¿Viniste solo? Yo solo, sí. Con mis hermanos. Oye, a mis hermanos también, a los que están allá. ¿Familia García? García Chaires. Yo siempre... Yo siempre... Allá de Guadalajara, de la colonia de Guadalajara, aquí del astillero. ¿Hay una colonia que se llama Guadalajara aquí en el astillero? ¿Qué? ¿Hay colonias aquí en el astillero? Sí. ¿Cuántas colonias hay? O sea, barriecitos. No más conozco el mío. Ah, sí, porque sí hay como barrios, pero ¿esto está categorizado como una colonia? Sí. ¿Por qué? Ah, no, no. ¿Desde cuándo? O sea, ¿son fincas nuevas? Yo me acuerdo de cuando pusieron la electricidad, se me equivocando, como aquí estamos en la hacienda, el ojo de agua, y así. Ah, se les nombra como los barrios, sectores o colonias así del barrio. Entonces, ustedes, ¿está hasta la mera orilla? La mera orilla, sí. La última casa allá es nuestra casa. Sí. Pues mucho gusto, Salvador. No, igualmente. ¿Cómo ves, Felipe? ¿Cómo quedó? ¿Listo? Sí, está bien acá. Muy bien. Bueno. ¿Desde qué horas andan ustedes aquí, muchachos, trabajando? Bueno, ahorita empezamos en este, la pintada, es el primero, todavía nos queda aquel. Pero ya, ya iba quedando, de volada. A la red, al rato. Ahorita es la una de la tarde y llega el presidente municipal a las tres de la tarde, tiene el evento aquí de la inauguración, todavía son los últimos toques, muy buen tiempo. Los últimos, ya, no más. Perfecto. Rápido, ya. Bueno. Bueno, ¿qué dices? Muy bien. Pues mira, ya quedó. ¿Tú vives aquí o vienes de fuera también? Yo vengo de Guadalajara, pero soy de aquí de La Sillera también. ¿Cómo te llamo? Pedro Sandoval. Muy bien, Pedro. Este, como ves, Pedro, ya quedó la obra, ¿qué le quieres decir a toda la gente de fuera que cooperó, a la gente que no puede estar aquí, que cooperaron para la cancha, para el domo, que siempre cooperan para las obras aquí del rancho? Pues que gracias a ellos se pudo hacer todo este proyecto y pues ojalá y los que no puedan venir este año, pues que vengan para el próximo año. Aquí los esperamos, si Dios quiere. Y este, un saludo para mi hermano Miguel Sandoval, él te sigue mucho, creo. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Muy bien, gracias, Pedro. Ah, miren, les decía, también se ven como que, sí, le dieron una manita, pues le aplican como cal y otros materiales. Otros materiales que sean favorables a este tipo de construcción, también ya que son construcciones de, con más de 150, 200 años de antigüedad, entonces les tienen que aplicar de acuerdo al cuidado, probablemente no sea la aplicación de, en la fachada la original, ya tenga otra de cemento, pero de todos modos pues lo hacen con precaución. Me imagino que esto sí es más del trabajo original, todo esto, o por acá viene la piedra y estos son recubrimientos. Se ven muy bonito, en muy buen estado. Este año 2024, aquí la comunidad de El Astillero se está luciendo, porque les gusta mucho hacer gala de la unión que tienen. Y otra vez ahí vienen los perros que no les gusta que me acerque. Miren la técnica de la piedra, eh. Ahora sí la apliqué. Hay que agacharse como que vas a tomar una piedra y ya se alejan. Eso no lo hice hace unos minutos, pero esa es una muy buena técnica. Así como que te agachas. Quiero que estén muy al pendiente de este canal, que le den like a este video, que se suscriban a este canal, que nos dejen muchos comentarios para los amigos de El Astillero, y que también esperen la fiesta del 4 de julio, a través de este canal de El Salvador Piña. Y esperen muchos más videos aquí de Valparaíso, Zacatecas, de Jimulco, Huejuquilla, el Alto Jalisco, y de muchos ranchos que nos encanta compartir, convivir, ir a sus festividades en el Capulín de la Sierra y en otras ciudades también, ciudades grandes, pequeñas, otros pueblos, Jerez, Zacatecas, París, Francia, Madrid, España, San Juan de Abajo, aquí en Valparaíso, Mimbres, Londres, Inglaterra, muchos lugares que a mí me gusta andarme paseando y andar conociendo y conviviendo con mucha gente en espacios como estos, que son mis favoritos, y en espacios como Sevilla, España, que también me encantó. Todos esos videos los podrán ver y disfrutar a través de este canal de su amigo Salvador Piña. Suscríbete. Aquí me da muchísimo gusto que en el astillero ya me encontré a mi amiga Lilia y a su esposo y amigo Don Juan, Don Juan del Meritito, San Antonio de Padua, Valparaíso, Zacatecas, que me tocó verlo ahí el pasado junio del 2022. ¿Por qué está en junio? Pues yo no por favor, ¿cómo estuvo la fiesta este año en San Antonio de Padua? No, dice que estuvo muy bien, a pesar de que a veces el tiempo, que no, que mucho calor, estuvo muy bien, gracias a Dios, nos fue muy bien a todos, nos fue muy bien. Muy bien, porque recuerden que Don Juan y su esposa, bueno, no lo voy a decir Don Juan, porque es una persona muy joven, nada más le hablo de usted. Mi amigo Juan, mi amigo Juan, que es comerciante de toda la vida, que llevan los puestos, con muchos juguetes para alegrar a los niños en las fiestas patronales como Jimulco o Ejuquilla del Alto Jalisco, San Antonio de Padua y muchas más. ¿Sabemos también acá en San Mateo, en Saúl, en Pajalisco, en varios lugarcitos. ¿San Miguel también va? San Miguel también, San Miguel. ¿Son las fiestas próximas ahora en septiembre? Septiembre, primeramente Dios, y por ahí esperamos a la gente que nos mire por allá, que se vengan a las fiestas aquí de los alrededores de Valparaíso. ¿Y a quién quieres saludar de manera especial? Voy a mandar un saludo a los que viven en California, por parte de mi esposa, mi comadre Olga, mi compadre Pedro, sus hijos, los que tengo unas hermanas en Texas, también un saludo para ellas, pues que se vengan a echar una vuelta por este lado. Claro que sí. Familia, me recuerdan sus apellidos, Juan, por favor. Carrillo, Carrillo García. Perfecto, un abrazo para la familia Carrillo García, originarios de San Antonio de Padua. Un abrazo muy fuerte para los amigos de San Antonio de Padua, que este año no los pude acompañar, pero estuvimos compartiendo en la página de Facebook con mucho cariño hay clips y muy bonitos recuerdos y siempre será un gusto visitar y saludar a la gente de San Antonio de Padua. Acá los paisanos. Claro que sí. Muy bien, mi amiga Lilia, muy bien, ¿ya lista para la fiesta aquí de El Asillero? Sí, ya estamos listos. Ayer hubo una cabalgata, ¿estuvieron aquí? No, apenas hoy, es el primer día. Hoy, que más tarde hay actividades, ¿y van a montar el puesto para estar desde hoy o lo van a...? Desde hoy, para mañana estar listos. Muy bien, pues Lilia, yo quiero, ahora que está usted aquí, quiero aprovechar para saludar con mucho cariño a mis amigos del barrio del Santo Niño, barrio de Guanajuato. ¿Usted dónde diría que vive ahí en Valparaíso? O más bien, ¿cuál es su ubicación? Pues está confundida. No, sí, es el, pues le dicen el barrio de los barrios o el Mazacote. El Mazacote. Sí. El barrio del Santo Niño. Ajá, sí. Sí, bueno, pues con mucho cariño y para, pues para toda la familia, recuérdeme también usted sus apellidos, Lilia. Nava Castañeda. No, Castañeda Nava. Sí, Castañeda Nava. Pues me da mucho gusto saludarlos como siempre y ustedes saben que de corazón los aprecio y les agradezco siempre sus atenciones. Ándale, sí, está muy bien. Y la gente los aprecia y los conocen de toda la vida, trabajadores, también en el domo del Tianguis, los vemos todos los domingos. Sí, sí, ahí estamos cada ocho días. Bueno, pues estoy feliz de estar aquí de regreso en mi valle con ustedes que son mi gente. Bueno, gracias. Gracias, Lilia. Y me saluda a sus muchachos, por favor, a la muchacha y a la muchacha, al muchacho y a la niña. Ajá, sí, está muy bien. Son dos muchachas, bueno, una niña, una grande y una chica. Son tres mujeres y un hombre. Son tres, ¿verdad? Porque tiene una más chiquita. La solecita. Muchos saludos y espero saludarlas también y al muchacho. Gracias. Ándale, gracias. Adiós. Ah, miren este paisaje y todos estos sonidos. A mí me encantan. Allá andan el gallo y la gallina. A ver, un momentito. Ay, perdón. Allá va el gallo y la gallina. Se escuchan. Y bueno, las, aquí, las bardas de piedra y las, y los troznopales. Estamos en Zacatecas. Estamos en Val, el paraíso Zacatecas. Bueno, pues ya mañana veremos a todos los visitantes. Como les digo, yo ahorita me asomé pensando que a lo mejor ahorita estaba la cabalgata, pero no, no conocía o no sabía del programa al 100%. Había visto que iba a haber una cabalgata, pero esa fue ayer, 2 de julio. Les digo, a esta hora, pues yo estaba desayunando, almorzando, almorzando, desayunando, comiendo y cenando. Porque fuimos a almorzar gorditas y muy ricas. Fue la única comida del día y me quería mantener despierto. Esa es una recomendación que también les hago cuando hagan viajes muy largos a, viajes donde, donde el uso horario cambie mucho, 3, 4, 5, 8 horas. En mi caso fueron 8 horas de diferencia estando en Italia, en Francia y en España. Y en, en Londres eran 7 horas de diferencia con México. Entonces, la recomendación es que siempre se esperen a la noche para dormir. No duerman de día. Si su cuerpo les pide dormir de día porque es de día en su lugar donde acaban de estar, no duerman de día. Yo cometí ese error llegando a Roma, Italia. Me dormí un día de día y, oh gran error, porque solamente alargó el jet lag, que se le llama así a, este, pues a todos los efectos que sufre el cuerpo después de un viaje así de largo. Se te, la descompensación por el uso horario. La descompensación en el cuerpo, descompensación sobre todo en el sueño, pero también se te puede, a mí me pasó el estómago también. Se te descompensa. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ahí voy. Voy a saludar a este señor y también a ese perro, a ver si es el perro, no me quiere morder. Me quieres morder, si no, no me bajo. ¿Cómo se ve de visitantes este año aquí en la fiesta? ¿Todavía están llegando algunos? Sí, también, bastante gente. Sí, porque todavía, hoy que es día 3, todavía a la 1 de la tarde, todavía vienen en camino, me imagino varios para estar mañana. Sí, vienen en camino, sí. Llegan el mero día 4, pero llegan por la mañana, mediodía, porque quieren estar para la fiesta. Para la fiesta, sí. ¿Me puede decir su nombre, por favor? José Chárez. Mucho gusto, don José, de saludarlo. ¿Quieres saludar a alguien aquí desde el astillero, en la víspera de la fiesta? A la gente que me conoce, un saludo para todos y un saludo para algunas primas que tengo en California. Se llaman Lorenza y Susana, muy en especial para ellas. Y a la gente que me conoce, un saludo para ellos en especial. El año pasado también vino a la fiesta usted, José. No se la pierde, ¿verdad, usted, todos los años bien? Cada vez vengo a la fiesta. Hasta nos llegó el agua, que no falte el agua. Ha llovido bonito ahorita. Ayer y hoy no, pero ayer no y hoy, parece que viene la lluvia. Ayer les dejó disfrutar su cabalgata. Sí, 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 andaban ahí los muchachos en la cabalgata, es cierto. ¿Usted no se subió a un caballo, no agarró un caballo para la cabalgata? ¿Estuvo grande, hubo mucha gente? Hubo bastante gente, mucha gente. Me da mucho gusto. Espero el próximo año poder compartir con ustedes la cabalgata. Sí, está bien. Gracias, don José. Igual. Esta es la tiendita para comprar las caguamas, las cervezas. Ahí hay refrescos. ¿Ahí hay refrescos? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal que sí nos compramos uno, verdad? Un refresquito. Ahí están viendo la novela. Buenas tardes. Hola, señora, buenas tardes. ¿A cómo da la corona especial? La modelo especial, perdón. Están calientes estas, ¿verdad? Muy bien. Creo que nunca había entrado a saludarla aquí a su tienda, señora. ¿Cómo ve de visitantes este año del movimiento aquí en el astillero? Ya llegó la lluvia. Hay mucha gente ahora. ¿Bodas, 15 años, ya hubo o va a haber el próximo fin de semana? Nada más una quinceañera ya hubo. ¿Ya hubo? Sí. ¿Cuál es su nombre, señor? Margarita Olagia Cebedo. A ver, deme dos, doña Margarita. ¿Y a qué? Dos, por favor. Dice que a 25, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mire, doña Margarita. Muchas gracias. Déjenme regreso a la camioneta, que dejé la ventana abierta. Se me va a mojar todo. Es que ya invitar aquí a los muchachos una cerveza, pero... Vamos, que se moja. Que se me empapa aquí todo. Bueno. Ay. Y son unas gotas locas nada más. Ay. Bueno, le cerramos y ahorita vemos si... No, si va a llegar en serio. Miren, qué bueno que no me mordió ese perro. Miren, en las aventuras de piña ya me mojé. No importa. A ver si ahorita consigo un trapito. O si por aquí traigo algún trapito. Y le secamos. No pasa nada. Siempre el tip. Dejen sus ventanas cerradas cuando salgan del coche. Muy bien, pues. Quería ver si veía aquí a algunos amigos. A ver a quién más saludaba. Pero ahorita con la lluviecita, pues está más difícil. Bueno, mañana todo esto va a estar transformado. Y aquí va a estar así como... Como el centro... El centro de una gran ciudad. Y no es broma, no es brusla. Es que sí, hay mucho, mucho, mucho tráfico el día de la fiesta. A ver, yo quería ver si... Me acercaba a la casa de... De don Carmelo González, mi amigo Gustavo. De Texas, pero voy a batallar ahorita también por la lluvia. Mejor vamos a ver a quién vemos, a quién saludamos. Allá va el paraíso. Miren, ya pasó. Nomás fue unas gotillas locas. Nada más fueron unas gotillas locas. Yo me voy a tomar una cerveza. Como ando manejando, no me debo de tomar dos. Nada más con una, por la precaución. Y pues así como que... Este... Entonces la otra... Ahorita por aquí se la invitamos a alguno de los... Amigos. Sería mejor invitarles más, ¿verdad? Pero nada más es un símbolo de convivencia. Que es este... Muy bonito. Muy bonito siempre. Ahí vimos que llegó Pedro también al domo con una cerveza. Qué bonito decir que... Que el astillero ya tiene domo. También una... Una alegría. A ver, vamos a... Ahora que ya pasó la lluvia. Vamos a tomarnos una cervecita aquí. Con estos compañeros. A ver si quieren saludar. Hay mucha gente que le da... Vergüenza a la cámara. Les da un poquito de pena. No quiero ustedes... Nunca que confundan con que la gente es grosera. Hay veces que... Que les da mucha pena la cámara y se entiende. A mí también me da... Yo también... A mí también me da pena. Aunque ustedes no lo crean, a mí me da nervio. Hola. Hola. Bueno, ya vemos aquí a algunos visitantes. Y acá el perro. No me muerdas, por favor. Que a los perros ahora no les caigo bien. Y tiene una caguamita. Ah, bueno. Ellos tienen... ¿Cómo están? Buenas tardes. Me fui corriendo por el agua, pero nada más son como unas gotitas locas. Pero ya la espantó. Ya la espanté, ¿verdad? Por correr. Y por cerrar las ventanas ahí de la camioneta. Con eso la espanté. Hubiera dejado que se empapara y cae la tormenta. Ha estado lloviendo bien. Pues, últimamente se retira un poco. Pero sí. Hace falta que no se retire tanto, que siga, ¿verdad? Claro. Hace falta para el pasto, para los animalitos. Para la sequía que estaba drástica. Por el lado de la península de Yucatán, por allá, viene un huracán muy fuerte. Ojalá que no haga desastres en ninguna parte. Y que aquí nos lleguen, como siempre, las colitas que nos traiga mucha agua. Pues sí. Ojalá llegue algo por acá. Nos toca otro poquito de agua. Porque este que dejó mucha agua fue el que hizo crecer el río acá en Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esta tormenta tropical Humberto, Gilberto? Algo así. Que trajo mucha agua. Pero bueno, ojalá que vengan más tormentas tropicales y depresiones. Para que se dé una buena temporada, un buen temporada aquí de cosechas para la siembra. Ya he visto aquí, incluso yo a los alrededores de Valparaíso, que la gente anda con sus tractores. ¿Van a sembrar? ¿Andan sembrando? Sí se ve un movimiento. Pues es que por ese huracán fue la agua que llegó por acá. Y este, pues ya como se retiró ya. Pero no esperemos que siga como ahorita. Ya está bien. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Armando López. Mucho gusto, Armando. Nos hemos saludado en otras ocasiones. Sí. ¿A quién quieres saludar, Armando? Hoy en la víspera de la fiesta del 4 de julio, día de la Virgen del Refugio, aquí en el Astillero. Pues tengo un hermano por allá en Utah. Otras hermanas acá en Colorado. Otro hermano por allá en Chicago. Mis cuñados que ya los conocen. Y pues en general, Valparaícenses, Estados Unidos y todo el mundo. Quiero que nos vea por ahí. Claro que sí. ¿Sale? Muchas gracias, Armando. Sale. Muy amable. ¿Y usted nos está echando una? Claro, ya me la he terminado. ¿Ah, ya se la terminó? Sí. Ah, muy bien. Dime un segundito, Armando. Mire, Armando, antes de que vaya por otra, pues mejor aquí le dejo esta. Ahí usted sabe si se la toma ahorita o después. Yo ahorita no debo de tomar porque voy manejando, entonces no debemos de dar un mal ejemplo a las personas que nos... Sobre todo a los niños y a los jóvenes. Entonces, pues mejor me la tomo para cuando no esté manejando. Ustedes ahorita aquí están conviviendo, disfrutando este clima, viendo cómo viene llegando la gente. Los que ya llegaron y todos los que están llegando. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita les damos viaje. Por favor, a salud de toda la gente que nos está viendo. Pues sí, y a salud de que me las pichó. Ah, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Para saludar también con mucho cariño a mi amigo Manolo y a la maestra Margarita que nos están viendo en Sevilla, España. También, con mucho gusto. Armando, muchas gracias. Gracias. Y acá de este lado, ¿quién nos acompaña? ¿Desde dónde nos acompaña? No, soy de aquí, del rancho. Así como lo vi tan güero, dije, pues a lo mejor ni siquiera habla español. Si habla, ¿cómo se llama usted? Gustavo. Gustavo Pasillas. Andaba buscando a su tocayo, a Gustavo González, el hijo de Don Carmelo. Pero ahorita ya no supe ni para dónde ganar y con la agua que estaba cayendo. ¿Cómo ve la fiesta este año, Gustavo? Está tranquilo, está suave, todo bien. Va a ir al rato que van a inaugurar la cancha, el domo. Y hay que arrimarnos por ahí un ratito a ver cómo está la fiesta por ahí. ¿A quién quieres saludar, Gustavo? No, pues, que unos hermanos que tengo allá, únicamente. ¿Dónde estás, amigo? La familia Pasillas. Gustavo, me da mucho gusto. Que la sigan pasando muy bien y saludcita. Gracias. Gracias. Gracias, Armando. Cuídense, nos vemos mañana. Muchas gracias. Vamos aquí con la señora de la tienda. Señora, me fui corriendo porque tenía la camineta abierta y se me estaba mojando todo. Nunca había tenido el gusto de saludarla aquí en su tienda. Le da un poquito de pena, ¿verdad? Sí. No, no se apure, no le voy a grabar mucho si le da pena. La felicito aquí por tener su negocio. Gracias. Sin duda, el tiempo en el que más vende son en estos días. Y en diciembre también un poquito, ¿verdad? Sí, en diciembre y en julio, nada más. Señora, ¿le puedo pedir un favor si no es mucha molestia? ¿Me puede prestar algún trapito que tenga para limpiar, para secar? ¿Es para secar agua ahí de la camineta? ¿Algún trapito, alguna toallita chiquita, por favor? Pronto se seca, pero a veces se mancha poquito. Ay, muchas gracias a doña Margarita, que me hizo favor de prestarme este trapito. Digo, ¿por qué? En un ratito. En un ratito, pero bueno, mientras llueva no importa. Ay, bueno. Pues miren, aquí andamos ya. Haciendo presencia desde un día antes. Y bueno, a las personas que voy encontrando, me da mucho gusto saludarlas. A ver si ya me estoy encontrando. Camionetas, ahorita llevo una camioneta como de Estados Unidos, adelante de esa. Ah, les compartí hace un momento que... Tuve la confianza, y bueno, siempre con mucho respeto, de ir a pedirle a la señora Margarita que se me prestaba una servilleta para limpiar. Y me la prestó, y vine limpia, como ustedes vieron, y me la regaló. Amigos, y como lo prometido es deuda, estoy muy contento de saludarlos desde el Astillero, este 3 de julio del año 2024. Miércoles 3 de julio, aquí está la fiesta preparándose. Cada detalle ya casi listo, yo también ya estoy aquí listo, como lo prometí. Viajar desde Madrid, España, el 1 de julio. Llegar aquí a Valparaíso el 2 de julio, y estar aquí listo para la fiesta, este jueves 4 de julio. Pues bueno, ya vine aquí a saludar, a ver a quién podía también ver aquí ya listo también para disfrutar de la fiesta. Ya encontré a algunas personas de aquí actividad. Pero yo voy a estar aquí pendiente, gracias a la invitación de mi amigo Ángel Román, a todos sus hermanos. Un gran abrazo a su mamá, la señora Patricia, por sexto año consecutivo, compartiendo aquí en el Astillero, como cada 4 de julio, la fiesta de la Virgen del Refugio, en esta ex hacienda del Astillero, que pertenece al municipio de Valparaíso, Zacatecas. Muchas gracias por todo su apoyo, y gracias por estar al pendiente de los videos de YouTube. Recuerden suscribirse, darle like a todos los videos, y también seguir la página en YouTube, en Facebook. Gracias. Desde que llegué hace una hora, quería mostrarles este paisaje, que me encanta, y ahí se ve bueno, que ya ha llovido, como comentamos. Y me da mucho gusto por los animalitos que tengan que comer, y por las familias también que tengan, pues el sustento para todos los que son ganaderos, para todos los que son campesinos, las principales actividades también aquí de Zacatecas. Miren, les quería mostrar el techo del santuario, si se alcanza a ver un poquito, mañana van a ver, primeramente Dios con el dron, que estamos estrenando dron. Ya ven que el otro dron que tenía lo estrellé en el Joconostle, y está en la Ciudad de México, y bueno, estoy un poco desinformado sobre ese tema. Aunque pagué la mitad para su reparación, pero luego me quedé un poco desinformado. De lo que sí estoy muy bien informado, y les quiero compartir, ya vieron hace un momento que llegaron unas gotas locas, como que parecía que iba a llegar una super tormenta, y vine y cerré mis ventanas, y luego necesité secar. Y mi pensamiento fue, en el momento de, debería yo de tener siempre una toalla, aquí en el vehículo, para secar cuando sea necesario. Y eso fue mi pensamiento, dije, voy a tener una toalla aquí siempre, porque no falta que se te tire algo, y siempre se ocupa. Entonces ya ven que la señora Margarita me hizo favor de prestarme esta toalla, y muy amable. Entonces ya voy, la regreso doña Margarita, muchísimas gracias, es usted muy amable. ¿Y quién creen que me dice doña Margarita? Si la necesita, llévesela, cada vez que yo tengo más. Y le dije, doña Margarita, muchas gracias. Yo sabía, como que lo vi en sus ojos, que podía decir eso. Y obviamente se la acepté, porque a ella le nació tener ese gesto. Y eso es lo que quería compartirles, sobre los gestos de nuestra gente, nuestra gente latina, nuestra gente mexicana, nuestra gente de aquí de Valparaíso Zacatecas. Son así, tienen esos gestos en mi familia, en todo. Y yo hace rato grabé lo mismo, este mismo comentario, pero no estaba grabando, según yo estaba grabando, pero no estaba grabando. Pero yo quería resaltar eso y decirles que yo trato de aprender, y trato de reflejar o de estar a la altura de eso, pero tal vez nunca lo vaya a estar. Pero me gusta mucho que a través de los videos ustedes puedan apreciar la calidad, la generosidad, el don de gentes, de nuestra gente. Que yo todos los días lo observo, lo reflexiono y lo aprecio mucho. Y yo sé que ustedes también. Y es lo que nos hace mejores personas, imitar a los buenos ejemplos. Pues bueno, me retiro de aquí del astillero. Y vamos a ver qué tal que nos encontramos o vemos algo más allá en Valparaíso. Y ya mañana regresamos al astillero, a la fiesta del 4 de julio. Probablemente ustedes están viendo este video el 4 de julio. Este, ya están pensando y esperando el video de la fiesta del 4 de julio. Ese lo estaremos poniendo aquí, primeramente Dios, el 5 de julio. Estaremos llevando un video completo o llevándolo en partes, como lo hemos hecho en algunos años, que hemos puesto un video completo, que es más largo, o lo hemos hecho en partes. Pero siempre con el mismo cariño, el mismo gusto. Miren, aquí en la salida a Huejoquilla. Les quiero mostrar porque tengo muchas ganas de grabar. Tengo muchas ganas. He reconectado mucho con mis ganas de grabar, de compartir, de divertirme, saludar a mucha gente. Siempre lo hemos hecho, siempre lo he hecho, pero todavía más. Y bueno, aquí en la salida a Huejoquilla, los abarrotes Bonilla. Estoy viendo, hace rato pasé y vi a Víctor. Y vio que tienen aquí venta de micheladas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo las micheladas? ¿Ya le dijeron? Pero no se la compraron preparada. Se la compraron así. Pues así están más buenas, ¿verdad? Así están más buenas. ¿La michelada? No, la caguama. La caguama. Ah, de 45. No, pues la michelada 65, ahí dice. La fácil. ¿Ya está listo para la fiesta del astillero? Hay que ir mañana a comer. ¿Sí van cada año a comer? Hay que ir a echar unas enchiladas, unas gorditas, unos tamales, lo que sea. Y ahorita, ¿qué anda haciendo? ¿Salido de trabajar o anda? Ando pisteando. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, saludita, qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a brindar a salud de la gente que nos está viendo. Ándale, saludos para todo el valle. ¿Me dice su nombre, por favor? Eso nunca se dice. Esos son aspectos, esos son, esa es información clasificada. No, no, claro, a mí dicen el guaje. ¿De dónde es usted, guaje? De aquí, del valle, de aquí, de la Lentejita. ¿De la Lentejita? ¿Dónde está ese barrio? ¿Dónde estás? Sí, aquí abajo. ¿Esta es la Lentejita, esto? Ah, ahorita le echamos ahí un ojito, muy bien. No, pues bueno, un saludo para toda la gente de la Lentejita. ¿Usted también hace que ir de la Lentejita? No, yo del valle, es mi compadre. Sí, ya hay que ir al astillero mañana. Ahí nos vemos en el astillero. ¿Cómo le dicen, no? ¿Cómo se llama si no es información clasificada? ¿Qué yo? Yepo. Yepo, ¿y usted aquí, quién te frecuente aquí de los abarrotes Bonilla? Pasamos diario, diario para el resbalón, pasamos diario. Ahorita quería grabar en el resbalón, pero me dio mucha pena porque dije, miren amigos, aquí es el, y dije, no me acuerdo cómo le dicen aquí, es el resbalón, ¿verdad? Resbalón, aquel ranchito que sigue. Pero todavía es parte del área, o sea, todavía, ¿es rancho o es colonia el resbalón? Es que ahí es un ejido. Es un ejido. Entonces, sería todavía como una ranchería. Como una ranchería. ¿Cómo le dicen? Guayo, guayo, ¿cómo? Yepo. Yepo, ah, discúlpeme, Yepo. ¿Quieres saludar a alguien, Yepo, aquí desde los abarrotes Bonilla? No, ahí están los primos. Ahí están los primos. ¿Vienen de visita ellos? Ahí están en Denver ellos. Ah, muy bien, Yepo, y acá, este, de Víctor, ¿verdad? ¿Tu papá es Víctor? Ah, muy bien, pues miren, ya andamos por acá. Sí, muchas gracias. Aquí están los visitantes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se sienten aquí de visita? Bien, bien. Si quieren pasar a la tienda ya, pregúntale adentro. ¿Cómo te llamas, Yepo? Ramón. Mucho gusto, Ramón. ¿Vienes a la fiesta del astillero o vienes aquí al... No, de aquí al valle. Pues si gustas, ahí te esperamos en la fiesta del astillero. ¿Memo? ¿Originario de dónde, Memo? De aquí, Ramón, de aquí del valle. Perdóname, Ramón. Ando, que no, que... Si no lo... Si no lo escucho, norteado, sí, norteado. Perdóname, Ramón. Y este, el clima de España. Sí, le cambió. El clima de Madrid. El clima de Sevilla. ¿Y este muchacho es tuyo, Ramón? No, señor. ¿Es tu hermano? Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas, hermano? Tony. Muy bien. ¿Y dicen que vienen ustedes de Colorado? Sí, de vacaciones. A echarse las vacaciones. Ah, muy bien. ¿A quién quieren saludar? Ah, a mi piso. Deja el avento al micrófono. Muy bien. Y usted, señor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Isidro Alba. Isidro Alba. Alba, don Isidro Alba, de los Alba. Hay un Alba que maneja una combi. De su pariente. Hermano. Eusebio Alba, don Euchebo. Don Isidro y don Euchebo. Ah, muy bien. Somos hermanos. Ustedes se establecieron aquí en el sur de Valparaíso, ¿verdad? En Valparaíso, eh. ¿De dónde llegaron ustedes a vivir aquí? No, de aquí mismo. ¿De aquí mismo? ¿Usted ya le tocó nacer aquí? Estamos aquí. Estamos aquí nosotros. ¿Y sus papás de dónde venían? Mi papá era José Alba. Él les estableció aquí. El local también era de aquí. Ah, pues es que a veces se nos olvida, pero aquí en el sur de Valparaíso, lo que es el barrio del refugio, ya son barrios muy antiguos también. Eso a veces... Tienen muchos años aquí. Eso a veces a mí se me pasa. Por ejemplo, la colonia Francisco y Madera, la colonia Francisco y Madero en la salida de Fresnillo, esa colonia es nueva, se puede decir, porque tiene menos de 50 años. Sí, es nuevo todo, eh. Pero aquí lo que es el barrio del refugio, esto sí es antiguo, toda esta parte. Sí, ya hace mucho tiempo, ya antiguo. Ya es antigüedad, ya todo eso sale, ya. Pues me da mucho gusto, don Isidro, nunca había tenido la oportunidad de venir a saludar. Había estado hoy en el barrio del refugio, pero de venir acá hasta más para acá de la lentejita, pues nunca había tenido la oportunidad de estar aquí. Me da mucho gusto. No, no, está bien igualmente. Ya estamos como quiera. Gracias, don Isidro. ¿Quieres saludar a alguien? No, pues a todos mis hermanos. ¿Con muchos? Muchos en los Estados Unidos, ahí están en Los Ángeles. ¿Cuántos son en total? Son tres, que están muy bien, a gusto, tranquilos. Está bien, ya. Muchas gracias, don Isidro, muy amable. Bueno, ya. Mire, mi chelada, 65 pesos, y aquí se las prepara el amigo. Andrés, Andrés. Andrés, muy bien, Andrés. Pues bueno, aquí te vamos a dejar para que sigas atendiendo a tus clientes. Muy bien, Andrés, una deliciosa victoria. Te toca estar atendiendo aquí, bueno, cuando no vas a la escuela. Ahorita aquí ya estás de vacaciones. Sí, 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 sí. ¿Cómo te enseñaste a preparar a las micheladas? Con mi papá, él me enseñó a hacerlas. Ah, pues es de familia también, tu papá y tus tíos. Sí. Toño y Kilo, Erick. Muy bien, hola. Hoy ya veía a tu muchacho ahí, todos tus muchachos son bien trabajadores. Sí, sí, ya están emprendiendo. Qué bueno, me da gusto saludarte. Platicando con tu cuñada, Julieta, que le mando un saludo, le decía a Julieta, la última vez que la vi hace como unos dos meses, dos meses y medio, le dije, ya tenía tiempo que no vio a tu hermano ni a su familia. Dije, ¿dónde están ellos? Me dice, allí están, siempre en sus abarrotes, en su tienda. Sí. Y ya tenía tiempo que no pasaba por aquí. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Carla. Carla, qué gusto. Oye, ¿cuánto tiempo tienen aquí los abarrotes, Bonilla, aquí en la salida a Huehuquilla? No, pues ya como unos más de 20 años, yo creo. Desde que te casaste y antes, ¿no? No, sí, yo creo que antes, pues. ¿Desde que te casaras? Mi papá fue el que empezó el negocio. Entonces, no, yo creo como unos 28 años, yo creo. Ah, para los 30. Pero, ¿tú desde que te casaste empezaste aquí con el negocio o...? No, tiempo después. ¿Cómo ves? Bueno, pues te voy a decir, Carla, que ahorita me da gusto estar aquí saludándolos. Y cuando fui a tomarme ahorita al astillero y vi a Víctor, así, y como que de pronto no alcancé a saludarlo porque ya iba más para allá cuando reaccioné de saludarlo. Pero ahorita que venía de regreso dije, bueno, pues yo nunca he llegado a saludar allá a Víctor y a sus clientes aquí en los abarrotes, Bonilla. Y bueno, pues ya vi a tu hijo Andrés, te digo, bien trabajador, preparando las micheladas. Sí, es que para que se mantengan ocupados ahorita en las vacaciones. ¿Cómo? Un trabajo, una ocupación y los mantiene alejados de otras cosas que no les aporta nada. Así es. ¿A quién te gustaría saludar, Carla? Ay, no, pues... ¿A toda la familia Bonilla? Sí, sí, sí. A todos los que nos vayan a ver. Esta tienda, estos abarrotes Bonilla, pues son, llevan el apellido de tu familia. Así es. ¿Bonilla de dónde? ¿De dónde es esta familia Bonilla? De la fila de las Obscuras. De ahí, de ahí provenimos. Sí. Ellos tienen su fiesta en mayo, ¿no? ¿En mayo, junio? No, en junio. En junio. Sí. ¿Qué tal estuvo la fiesta ahora en junio? Pues yo no fui, pero dicen que muy bien. Ah, bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... A Víctor no lo veo, pero me lo saludas, por favor. Gracias, de tu parte. Dices que hace rato que pasé, me nació la idea de venir aquí a saludarte a ti, a él, a los clientes, y pues a invitarlos que cuando pasen por aquí, que lleguen a los abarrotes Bonilla, a todos los que no anden manejando, que lleguen por su... Sí. Por su michelada, por su cerveza. Gracias. Gracias, Carla. Mucho gusto. Nos vemos. Miren, para que se les... para que se saboreen. ¿Cuándo las tapas? Para que se saboreen de... de una... a una caguama, que en España les llaman litrones. No los vi yo, estos como presentación, no me tocó verlos, pero Manolo me dijo que ya les llaman litrones, porque pues es de litro, la botella de litro, litro o pasado, o poquito menos de litro, o alrededor de litro, pero los famosos litrones. Gracias, Carla. Nos vemos. Nos vemos. ¿No vienes a apoyar a tu primo aquí al trabajo? Sí, sí, sí. No, pero no vienes a ayudarlo, puras porras. Sí, yo puras porras. ¿Qué más pide? No, está canijo. ¿A quién quieres saludar? Te da un poco de pena. Oye, ahorita estaba comentando con tu tía Carla, que hace tiempo que yo no veía ni a tu tío Víctor, ni a Carla, porque ya ni pasaba por aquí, me dijo tu mamá, Julieta, me dijo, ahí está mi hermano Víctor, y ahí está su familia, siempre en los abarrotes, me da mucho gusto. Recuérdale, más bien, lea a la gente tu nombre, por favor. Gael, me llamo Gael. Oye, Gael, ¿ya te graduaste del colegio Simón Bolívar? En eso ya, este, ya este es el 10 de, 9 de julio ya, ahí me van, ya me voy, bendito a mi Padre Dios. ¿Y a dónde vas a estudiar ahora? En el Cobáez. Te decimos mucha suerte. ¿Y tú a qué grado vas a pasar? Segundo de secundaria. Muy bien, felicidades Andrés y Gael. Muy bien, gracias y buen provecho. Cuídense, gracias. Gracias, don Isidro. A mí me ha encantado venir y saludar a los amigos aquí en los abarrotes Bonilla. Si a ustedes les gusta, dejen muchos comentarios pidiendo que vaya a otras colonias de aquí de Valparaíso o de cualquier parte de Zacatecas, en cualquier comunidad de Valparaíso, en cualquier estado de la República Mexicana o en cualquier parte, nada más digan, me pasa a saludar a tal colonia, a tal negocio. Y yo, pues con todo gusto, me encanta llegar y platicar y dejar un saludo y también la invitación para que vengan a visitar estos emprendimientos, estos negocios locales y familiares, como los abarrotes Bonilla. Miren, aquí ando en el centro, aquí estoy en la estética blanca, estética unisex, aquí en la calle Morelos. Y desde aquí los queremos saludar. Hola, buenas tardes. Miren, ahí van. Hola. ¿Viven aquí o son visitantes? Ay, muy bien. ¿De dónde vienen? De Chicago. Ay, muy bien. Ya nos habíamos saludado antes, ¿verdad? No, ni una vez. ¿Cómo te llamas, amiga? María. Muy bien, mucho gusto, María. ¿Y es tu niña mayor? Sí, ella. ¿Cómo te llaman? Mónica. Ay, mucho gusto, Mónica. ¿De dónde viene el Mónica? De Chicago. De Chicago, cierto. Muy bien. ¿Y las niñas son gemelas? Sí. Muy bien. ¿Cómo se llaman las gemelas? Emily. Emily. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, muy bien, qué lindas. Mónica, Emily, Elizabeth y María, su mamá. Muy bien. María, aquí desde la estética blanca, aquí que las encontré comiéndose una rica nieve, ¿te gustaría saludar a alguien? Sí, les mando un saludo a todas mis hermanas de Colorado, mi hermana la de Chicago y todas mis amigas de Chicago, mis amistades. A mi suegra le mando un cordial saludo, a mi suegra que se quedaron allá, a mis cuñados, a mis cuñadas y a toda la familia en general. ¿Me puedes decir tus apellidos, por favor, tanto de soltera y de casada? De soltera soy Valdés Castro y de casada soy Méndez, Méndez. ¿Vienen de vacaciones normales o vienen también a alguna fiesta? El día 4 de julio la sillero. Muy bien. ¿Y eres tú o tu esposo? No, mi esposo. Yo soy del Tejuján. La fiesta es hasta agosto, ahí con ustedes. Sí, en agosto. Sí, pero para la fiesta es el día 4 de julio. Nos vinimos al novenario, lo que alcancemos y la fiesta. Me eché una vuelta para allá porque estaba confundido, pensé que la cabalgata era hoy. Me eché una vuelta. Para ayer la... Yo no fui, no fui porque no pudimos. Mi esposo sí fue a desfilar en la cabalgata, pero yo no fui. Me quedé en el Tejuján, pero que estuvo muy bonita. Dicen que estuvo muy bonita, sí. Nos vemos mañana. Sí. Allá y alistas más saludos para mañana. ¿Para ir para allá? Sí, allá nos vemos. Qué bien, para que vaya a grabar allá la fiesta. Sí. Bueno, un saludo para todos y que estén bien. Que sí nos acordamos de todos los que se quedaron allá, pero es muy bonito para que se vengan a pasear para acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, amigos. A todos los que están viendo este... Bye, amigas. A todos los que están viendo este video, los invito también para que vean mi último video antes de regresar a México en Madrid, donde les mostramos, así como aquí, la calle Morelos, que se camina muy a gusto, con amplias, amplias aceras, amplias banquetas, pues bueno, para que vean cómo es una ciudad en el centro histórico que se camina tan a gusto ahí, en Madrid, que está llena de mexicanos también, Madrid. Los mexicanos, ¿dónde no andamos, verdad? Pero en Madrid hay muchísimos. Hola, señora Blanca. Ay, hola, señora Blanca. ¿Tiene muchos adelante? Bueno, no tengo tantos, pero... Más o menos, ¿verdad? Puede ser un espanto. Ay, no, ya le diría yo, más adelantito. Ah, sí, está bien. Muy bien. Señora, me da mucho gusto saludarla. Ah, claro, pues a mí también, Piña. Mucho gusto volverlo a tener de regreso, y qué padre que se fue a disfrutar de un buen viaje, que pues yo creo que es lo único que uno se lleva, ¿verdad? Que está vivo. Claro. Los viajes, sí, lo que comemos, lo que disfrutamos. Entonces, pues lo felicito por esa gran oportunidad que se dio. Ah, muchas gracias, señora. Felicidades aquí, que siempre está trabajando en su negocio. Sí. Gracias, señora. ¿Hace cuántos años que está abierta la estética blanca? ¿Hace cuántos años? Ya tengo 40 años trabajando, Piña. ¿Cómo ve? 40 años de experiencia. ¿Cómo ve? Aquí con este, la gran actitud de atender a todos nuestros paisanos que vienen a visitarnos año con año, ¿verdad? En esta temporada de verano, en diciembre, y pues todas las épocas del año que la gente se da la oportunidad. ¿Cómo ve? Gracias. Sí. Gracias, Piña. Ah, pues yo quiero mandar un saludo para todas las paisanos que se encuentran allá en California, que se vengan, que está muy bonito aquí el clima, a disfrutar de las fiestas, de las graduaciones aquí en Valparaíso. ¿Usted viene de California? Sí, yo vivo en California. ¿Cómo ve? ¿Desde cuándo llegó? El lunes. Muy bien. El lunes llegué aquí, ¿cómo ve? Soy hermana de Blanca. Sí, me da gusto presentarles a la hermana de la señora Blanca Segovia. Ay, sí, ¿cómo ve, Piña? Me dio gusto verlo, que ya regresó con bien, bien paseado, ¿verdad? Qué bueno que disfrutó de sus vacaciones. También pasé unos días por California, al principio. Sí, ahí lo miré por la Placita Olvera. Sí, también ahí lo miré. ¿No puede ser su nombre, por favor? Yo me llamo María del Socorro Segovia, a sus órdenes. Y un saludo para toda la gente que se acuerde de nosotros por acá, a todas nuestras primas de Fontana, de Chino, de Pasabina, de Los Ángeles. Sí, ahí es todo, Piña. ¿Saben quién estuvo en contacto conmigo? Coco. Le digo Coco, o Coquito, o Socorro, ¿cómo le gusta? ¿Le gusta más Socorro? ¿Cómo le gusta? Dígame. Como me hablen. Allá me dicen Doña Mari, pero también María del Socorro, Coco, como me hablen. Coco y Blanca, ¿saben quién estuvo en contacto conmigo cuando estuve en París y muy dispuesta a apoyarme en todo momento? Ajá. Su sobrina Anaí. Ajá, Anaí, ajá, sí. Me estuvo mandando mensaje, me estuvo, me estuvo, sí, al profe Benito Segovia y la maestra, la maestra Belia, que aquí tiene también un negocio, una cuadra. Sí, sí, no, pues ya ve que todos nosotros somos comerciantes. Sí, sí. Pues, le mando un saludo a Anaí, al profe Benito, a toda la familia Segovia mirando y a toda la familia Segovia, en su caso, si fuera México, sería la familia… Gallegos Segovia, Gallegos Segovia y Segovia Bañuelos. Ustedes son la familia Segovia Bañuelos. Segovia Bañuelos, sí. Qué bueno, qué bueno que sean así, tan amables, ¿verdad? Con la gente que, pues, estamos muy lejos de nuestra tierra, ¿verdad? Y se siente, se siente acogedora, ¿verdad? Qué bueno. Me da mucho gusto saludarla. Igualmente, que esté bien, ahí nos saluda su mamá, ¿eh? De su parte, muchas gracias. Muy bien, aquí estoy en la taquería Barrios, aquí en la calle Morelos. Y bueno, aquí para saludar a la familia Villegas Cosío. Doña Tere, no la quiero molestar ni a todos porque están aquí disfrutando muy a gusto, pero me da gusto verla que está aquí disfrutándose un taquito. Doña Tere Cosío. Claudio, buen provecho, no te voy a interrumpir. ¿Ella es tu hermana? ¿Tu cuñada? No, ahí sí es tu cuñada. Tu cuñada. Muy bien, buen provecho, no los interrumpo. Mañana van a la fiesta del astillero, ¿sí? Ahí nos vemos. Y ahí mandamos los saludos, ¿vale? ¿Qué pasó, Doña Tere? Ellos son mis nietos. ¿Y quiénes son ellos, Doña Tere? De mi hija, la que está en Fort Worth, Maite. Bueno, usted la conoce. De María Tereza, pero le decimos Maite. De Maite son ellos. ¿Dónde le salió? Son los de Maite, ¿todos? ¿Todos? ¿Y María Tereza, Maite, dónde está? ¿Dónde vino? En Fort Worth. En Fort Worth. Muy bien, mira, Maite, ya me encontré que a tus muchachos se van a presentar. No los quiero interrumpir mucho porque están comiendo, pero se van a presentar. ¿Cómo te llamas? Javier Gallegos. Bien, Javier. ¿Qué tal están los taquitos, Javier? Bien, están buenos, sí. ¿Ya los habías probado antes? Sí, ya. ¿Qué le quieres decir a tu mamá ya? Pues nomás le mando saludos, sí. ¿Y al público lo invitas a la taquería a que se vengan a disfrutar los tacos? Sí, están muy ricos, que vengan a probarlos. ¿Javier? Sí, Javier. Mucho gusto, Javier. Mi nombre es Yaretsi Gallegos. Y le mando saludos a mis padres allá en Fort Worth. ¿Me repites un nombre, por favor? Yaretsi Gallegos. Yaretsi. Muy bien. ¿No vas a pedir más taquitos, Yaretsi? No, ya no. ¿Cuántos te comiste? Seis. Me aproveche, Javier. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, acá de este lado tenemos a... Itzel Gallegos. Le mando saludos a mis padres que están en Fort Worth. Mucho gusto, Itzel. Sí. Muchas gracias. ¿Y tú? Me llamo Alondra Gallegos y le quiero mandar saludos a mis papás en Fort Worth. ¿Cómo te sientes de estar aquí con tu abuelita, con tu abuelito, con tus tíos, con tus hermanos? Bien, muy feliz. Bueno, doña Tere, pues gracias por... Gracias por presentarme a su familia, doña Tere, qué gusto. Y me falta saludar a... Bueno, a Claudio que está acá. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, Claudio, gracias a Dios, muy bien. ¿Ya eres europeo tú? No, nada de eso. Yo, en todo caso, todos tenemos un poco de sangre española, europea, pero somos más mexicanos que el maíz. Sí. Te miramos, ¿qué andabas allá? Muy bien, muchas gracias. Pues qué gusto, Claudio, gracias por... ¿A qué le quieres decir? Ir a Maite y a toda la familia. Pues mira que lo que se está perdiendo, unos taquitos de los barrios, que se vengan los tacos de los barrios. Y mañana nos vemos en el astillero. Ahí nos vemos mañana. Primeramente yo sí. ¿Te falta saludar a tu cuñada? Ándale, sí. ¿Quién se llama? Irma. ¿Irma, esposa de quién? De Marco Antonio Villegas. De Marco Antonio Villegas. Ah, sí, Irma, del muchacho que del señor, de aquí del ingeniero. Muy bien. Irma, qué gusto. Ah, igualmente. Me da gusto aquí verla con... Sí, saludos para todos los que nos estén viendo. Muchas gracias, Irma. Disfrutando de unos ricos tacos de aquí de con los barrios. Paseando y disfrutando a los sobrinos, a los que vienen de visita. Eso sí. Sí, aquí hablo de ellos. Que sientan el apoyo, el cariño aquí en Valparaíso, en el Potrero. Y mañana se van a pasear al astillero. Sí, claro que sí. Allá nos vemos. Buen provecho, Irma. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué, Irma? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Mira, todavía no he comido tacos desde que llegué. Ahorita vengo y me como unos dos, tres. Muy bien, cuando guste. Bueno. Estamos para servirte, tío. Muchas gracias, René. Para servir a toda la gente aquí. A toda la gente. Sí, claro. Y los esperamos cuando guste. Y se los sirven como los pides, ¿verdad? Como en este caso nada más con cilantro. Sin cebolla nada más. Sin cebolla. Perfecto. Riquísimo. Bueno. Felicidades, René. Muchas gracias. Gracias. Que estés bien, tío. Muchas gracias. Comprándose los sombreros. Sí, ya listo. Las botas. Ah, muy bien. Con razón fui ahorita al astillero y se veía muy solo. Pues todos andan acá haciendo sus compras. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre, amigo? Andrés Carreño. ¿Carreño? Sí, Carreño. ¿Y esos Carreño de dónde son? De del Astiero, Valparaíso. ¿En el astillero hay Carreño? Sí, señor. A sus órdenes, Aniceto Carreño. ¿Aniceto Carreño? Ajá. Sí, el año pasado lo miré para el día 4. Ahí en la hacienda. Mucho gusto. Mucho gusto, Aniceto. No tenía presente el apellido Carreño en el astillero. Sí, Carreño Chaires. Vaya. Chaires por mi mamá. Entonces, ¿estos muchachos son suyos, Aniceto? Él es mi hijo. Él es su hijo y... Su novia. Su novia. Muy bien. Me dice, Aniceto, ¿le decimos de cariño cómo? Cheto. Cheto, perfecto, Cheto. Pues ya bien listo para la fiesta, ¿verdad? Sí, señor. Yo que ahorita fui como a las 12 y media. Estaba el rancho bien solo. Pues todos andaban acá almorzando y en las compras. Sí, sí, pues a eso venimos a viajar aquí. Pasar un rato bien a gusto aquí. Yo andaba desorientado por... Porque pensé que yo ya era la cabalgata. Pero no, ya fue ayer. Sí, ¿cómo estuvo? Oh, estuvo bien suave, ¿verdad? Sí, muy bonito todo. Muy bien. Y ya con domo nuevo que tenemos domo. Sí, ya viene, muy bien. Aniceto, entonces quedamos que se llaman muchachos, ¿cómo? Andrés. Andrés. ¿Y la muchacha? Paulina. Paulina, mucho gusto. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Valparaíso? Muy bien, es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? ¿Y qué te parece? Muy bien, muy bonito. Me gustó mucho. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ah, la iglesia está muy bonita. Me gusta mucho. Y pues todo, la comunidad es muy buena también. ¿Y la comida? También, riquísimo. Ahorita comimos unas gorditas muy ricas. ¿Y cómo te trata la gente del Astillero y de Valparaíso? Muy bien, todos muy bien. Muy amables todos. ¿De dónde vienen ustedes, Paulina? De Austin, Texas, Texas. Y tu familia mexicana también, de origen mexicano, ¿tú naciste allá en Texas? No, yo en Monterrey, Nuevo León. Un abrazo para toda la gente de Monterrey. Pero tu familia actualmente pues ya viven allí en Austin. Sí, en Austin, Texas. ¿A quién quieres saludar en especial? Pues a mis papás y a mi hermano, Julián. Sí, y ya. Muchas gracias, Paulina. ¿Y tú, Andrés? Saludos a mis primos, los gemelos, Brian y Chris. Y a mi hermana y a mi cuñado, Amy y Dmitryk. Saludos. Y ya. ¿A quién y a quién? ¿Los últimos? A mi hermana, Amy y a mi cuñado, Dmitryk. ¿De mi qué? Dmitryk. Dmitryk. Sí, porque yo entiendo. ¿Dmitryk? Sí, yo entiendo. Dmitryk, Dmitryk. Porque yo dije, yo entendí que quisiste decir Dmitryk. Dmitryk. Dije, pero no lo dijo completo. Yo dije, a lo mejor no lo entendí bien Dmitryk. Y yo dije, a ver, tal vez por... Los nervios, porque da nervios la cámara. Ok, para Dmitryk. Un saludo. Gracias. También es regio. Él es de Monterrey también. ¿Y por qué le dicen el nombre en inglés? Pues así se lo pusieron. En inglés. Sí, en inglés. Muy bien. Pero ahí saludos. Preparen más saludos, comentarios, lo que ustedes quieran compartir. Y mañana les seguimos en el astillero. ¿Vale? Está. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos, Cheto, a Paulina y Andrés. Sí. No, mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Aquí me encontré a un muchacho que se me hace que es visitante o vives aquí, vienes de fuera. Soy visitante. ¿De dónde vienes? De Denver, Colorado. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Mucho gusto, Ezequiel. Mejor conocido, de cariño, ¿cómo? Cheque. Muy bien. Bienvenido, Cheque. Tus apellidos, tu apellido, ¿cuál es? Pérez González. Muy bien, Cheque. ¿Y con quién vienes, Cheque? Vengo con mi tío. Aquí está. El tío, ¿cómo se llama el tío? Me llamo José Manuel González Castañeda. Buen provecho, José Manuel. Sí, gracias, igualmente. ¿Originario de dónde? De la comunidad del Peinillo, Valparaíso. Muy bien. Sí. ¿Usted ahí vive, José Manuel? Sí, ahí vivo, sí. ¿Y ahorita tiene visita? Sí, sí, es mi sobrino y también vino su papá, también vino a visitarlos. Para acompañar a las fiestas de La Boquilla, somos ranchitos vecinos. Mañana están de fiesta en La Boquilla. Mañana, mañana estamos de fiesta ahí. Siempre he tenido también mucha ilusión y muchas ganas de acompañarlos en su fiesta, de corazón los acompaño mañana en su fiesta, va a estar muy bonita. Sí, primeramente yo sí va a estar muy bien, sí. Se organizan muy bien, cada año hacen una fiesta muy bonita. ¿Ustedes por la noche hacen coloquio, hacen baile, qué tienen como tradición? No, nada más así lo que es la danza en el día, sí, así es. ¿A quién quieres saludar, José Manuel? Pues para toda mi familia, mi hermana que se quedó en Denver, a mi sobrino Tony, son el hermano de él y su mamá y mi sobrina Brenda Pérez, ahí están en Denver. ¿Y tú, Che, qué? Yo quiero mandarle saludos a mi sobrina Brismar, que está allá en Denver, Colorado, y a mi hermano Marco y a mi hermana Brenda. ¿Cómo te sientes de andar aquí en Valparaíso? Bien. ¿Cómo ves la vida ahí en el rancho? Pues sí, disfruta mucho aquí. ¿Qué más disfruta? Ver los animales, estar en el aire libre. Felicito. Gracias. ¿Qué te parecen los taquitos? ¿Les pones mucha salsa? Sí. A ver, pero no les pones verdura, a ver, pones salsita, pues, para que te lo disfrutes, para que te vea toda tu familia. Muy bien, aquí está nuestro amigo Cheque. No, si les pones salsa, Cheque, no te vaya a hacer daño, cuidado. Buen provecho, limoncito, ¿no les pones? ¿Ah? ¿Limón? Un poquito, un poquito de limón. Bueno, ahí está nuestro amigo Cheque, para que vean cómo se comen los tacos con mucha la salsa, nuestros amigos que vienen de Colorado, de Denver, Colorado. Y también a ver, a ver cuándo los visitamos por allá, en Denver también. Felicidades, Cheque, que la sigas pasando muy bien. Gracias. Gracias, Cheque. Dice Piña que por favor también veas el video de Madrid, que grabó en Madrid, que también está muy bonito, y ya luego esperes el, donde voy a salir yo. En Madrid, España, anduve así hace, hace 48 horas que salí de allá y grabé un video el sábado, para que le echen un ojito también, ¿eh? ¿Sale? Órale, pues. Ahí estoy pidiendo a Cheque y a su tío, José Manuel, que Cheque le va a hablar a su mamá para decirle, mire, me va a comer mi taquito. Mis primeros tacos después de, a ver, en Los Ángeles no recuerdo si comí tacos, ya, ya me acordé, creo que sí. Pero bueno, mis primeros tacos en Valparaíso después de casi dos meses. Y yo que soy tan dragón y tan taquero, pero bueno, me anduve aguantando de comer mis taquitos, porque yo sabía que iba a regresar. Yo estaba muy tranquilo porque, estaba muy tranquilo con el tema de la familia, de la nostalgia, de los tacos y de todo, porque yo sabía que iba a regresar en unas semanas, pero para las personas que se van sin saber cuándo van a regresar, que se van a Estados Unidos o a otras partes. Ahora, ahora los entiendo, los entiendo que sí se siente un hueco y una, una carencia muy grande. Disculpen que no me quiten la cachucha, es que se me aplasta mucho el cabello, me veo muy raro, pero nos debemos de quitar la cachucha a la hora de comer, según nuestras costumbres, pero bueno, yo lo hago con respeto, sin desearle faltar al respeto a nadie. Ya preparé mi taquito, salucita, ahora sí con una coronita, con una corona, corona. Porque en España, en Sevilla la venden como coronita. Si quieren saber por qué se llaman coronita, esperen videos más adelante que les vamos a explicar por qué la corona en España se llama coronita. Y la probé, no, no me gustó ni nada, dije no, no, no. Esto no, prefiero la cerveza española, la Cruz Campo, la Alhambra, de otras, pero la corona que ven allá, no, dije no, 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 nada que ver, no me gustó. Delicioso. Hace rato andaba por el sur de Valparaíso, ahora estoy por el norte de Valparaíso, aquí por la entrada de, viniendo de Fresnillo, y miren, ahí está, bienvenidos a Valparaíso. Nuestra tierra que nos da la bienvenida a todos, a los que habitamos aquí, a los visitantes, a nuestros migrantes, a todos, siempre nos recibe con los brazos abiertos, nuestro querido Valparaíso. Bueno, yo aquí ando en el Oxxo haciendo algunas compras. ¡Yule, adiós! ¡Ay, qué gusto saludarlos otra vez! Es seguir compartiendo con ustedes este video, gracias por estar aquí. Les platico así rápidamente, hace una semana, hoy es miércoles, el jueves pasado, hace menos de una semana, cuando estaba llegando a Madrid, estaba haciendo un calor húmedo, sentías como te sudaba la espalda, como empezabas a sudar cuando caminabas o cuando hacías un poquito de actividad física. Me acuerdo porque aquí así ha sentido un clima similar el día de hoy. Ya vieron que en el astillero cayeron unas gotas así medio locas, pero lo que han dado aquí en Valparaíso, cuando entro a interiores, ahí a mi casa, que es la casa de ustedes, cuando estoy en algún espacio cerrado, luego, luego empiezo a sentir así como el calor muy así húmedo que decimos aquí en México, en Valparaíso, que es calor de agua. Pero bueno, ojalá que sí, que sí continúe lloviendo y que sí sea calor de agua verdaderamente. También por esos días, mis últimos días de vacaciones, mis últimos días en España, en Madrid, platicando con mi amigo Ángel Román, poniéndonos de acuerdo para mañana, para el día 4 de julio en el astillero, pues ahí comentando los últimos detalles y me dijo, ¿se lleva el dron? Cuando me dijo, ¿se lleva el dron? Yo nada más le contesté, sí, y yo así como, en la torre no tengo dron, porque el otro que tengo está en la Ciudad de México, está en reparación y la verdad no estoy muy enterado. Yo mandé un dinero, deposité un dinero para la mitad, para que lo arreglaran y ya he perdido un poco de comunicación con ese tema. Entonces dije, creo que no hay tiempo como para solucionar bien ese tema y que el otro dron llegue, que me lo manden y que esté listo, no podía yo estar seguro. Entonces dije, ¿qué hago? Pues es momento de pedir un dron nuevo. Y ayer que llegué, el dron llegó el fin de semana. Este es el DJI Mini 4 Pro, es la última versión del Mini. Me emociona mucho mostrárselos. Llegó aquí a Valparaíso como el sábado, pues yo llegué ayer martes y lo vi. Por la noche lo abrí, me dieron muchas ganas de mostrárselos. Y bueno, se los muestro aquí porque está muy bonito. Y se los muestro porque me da mucha alegría, porque son inversiones muy fuertes, pero que valen la pena para el canal. Y yo espero que ustedes las disfruten y que sigan apoyando al canal, porque saben que hacemos lo posible. También estamos grabando con una nueva cámara. Hacemos lo posible por invertir en el equipo necesario. Miren, primero les muestro las baterías que trae su cargador aquí mismo. O sea que tú puedes cargar el cargador ahora sí, que cargas el cargador y luego vuelves a poner la pila ahí y se empieza a cargar automáticamente, aunque esto no esté conectado. Trae tres pilas y una ya la trae puesta ahorita el dron. Pero bueno, aquí lo pones y se siguen cargando. Me han dicho que tiene una autonomía hasta de... Bueno, les muestro el control. El control trae su propia pantalla. Entonces, pues bueno. Ahorita en lo que edito este video, en lo que lo empiezo a subir, también voy a empezar a configurar el dron. Para que mañana esté listo y practicar un poquito, ¿verdad? Porque si no... El control con su pantallita. ¡Ay, qué nice! Les digo que son inversiones muy fuertes, pero que son... Que vale la pena para que ustedes en su casa disfruten videos hechos con mucho amor y hechos con calidad y hechos con creatividad, con mucho gusto. Entonces, pues bueno. Para que se te caiga piña como el otro, para que lo estrelles. Nada, no es cierto. No, ¿cómo crees? No, 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 no. Y yo espero el otro también recuperarlo. Aquí estos... El joystick y le pones aquí este. Bueno, si quieren que les haga un video especial sobre dron y cómo manejamos este, me lo dejan en los comentarios. Pero se ve súper, súper divertido, entretenido y muy amigable. Como que hasta un niño con la suficiente capacitación lo puede hacer. Nada, en YouTube encuentras videos gratuitos que te dicen cómo usarlo, te dan muchos tips y por lo visto, pues yo no aprendí lo suficiente. Hay dos tipos de pilotos de dron. Hay dos únicos tipos de pilotos de dron. Hay un piloto... El primer tipo de piloto es el que... El que todavía no se cae. El que todavía no se estrella. Y el segundo tipo es el que se va a estrellar. Eso quiere decir que... Que si tú manejas un dron, tarde o temprano se te va a caer, te vas a estrellar. Entonces, habrá sus excepciones, ¿verdad? Habrá quien va a decir en los comentarios pues discúlpame. Si tú eres un tonto y se te cae el dron yo tengo mi dron, tengo drones y yo nunca me he estrellado, pues te felicito. Que bueno, eso quiere decir que practicas mucho. Ah, ya no lo puedo acomodar como estaba. Bueno. Y les muestro el dron. Está muy bonito, muy pequeñito. Pues es mini. Y no sé cómo se usa. Ahorita voy a prender. Pero bueno, le quitas esto. Este plastiquito se lo quitas. ¿Y cómo se le quita? No sé. Ah, este. Tienes que quitar este. No sé cómo hacerlo. Y luego también esto. Y se queda la cámara. Ok. Voy a prender. Voy a estudiar esta tarde. Porque pues sí. Como decimos el cliente, lo que pida. Pero está precioso. Ya verán las imágenes. Pues uno, les quería compartir porque es una emoción. Yo creo que a todos nos emociona mucho cuando nos llega un juguetito nuevo. A todos los niños, a todas las personas. A las señoras, cuando les llegan sus pinturas. O les llega... Depende de lo que te guste. Jardín nuevo. Hay señoras que también les gustan mucho los aparatos. O señores, lo que sea. Los niños, sus juguetes. Entonces, a mí sí me gustan los drones. Sí me gustan mucho todo este tipo de aparatitos. No les he mostrado mucho la camarita. Pero todo. Los micrófonos. El estabilizador con el que usamos para el celular. Para los domingos. Para los demás videos. Todo es de la familia DJI. Con el que estoy grabando es el Osmo Pocket. Los micrófonos. Que ya hay unos nuevos de estos. De los micrófonos inalámbricos. Pues bueno. Son unas maravillas. Unas genialidades que son muy prácticos. Muy pequeños para personas que grabamos. Que no somos profesionales. O bien si podemos tener resultados profesionales. Con equipos bien compactos. Bien pequeñitos. Bien fáciles de usar. Para que ustedes en casa. Disfruten estos videos. Amigos. Muchísimas gracias por haber estado tan atentos. De este video. Por disfrutarlo. Por llegar hasta esta parte del video. Si llegaste hasta esta parte del video. Recuerda. Que es muy importante. Dar like. Pulgares arriba. Comentarios. Suscribirse. Ayuda mucho. A que siga este canal con más videos. Aquí en Valparaíso. Y a donde tú me invites. Déjame invitaciones con tiempo. Y. Con mucho gusto. Estaremos ahí. Atentos a las invitaciones que nos hagan. Aquí en Valparaíso. Nuestras colonias. Nuestras calles. Nuestros barrios. Nuestros ranchos. Con todos nuestros hermanos. De todo el estado de Zacatecas. Y ya saben que yo soy bien vago. Y me encanta andarme paseando en todos lados. Así que si me invitas con tiempo. Y con insistencia. Y si eres paciente de estarme invitando. Yo estaré feliz. De estar muy atento de tu invitación. Y si es posible. Pues ir a visitarte. En donde tú estés. Muchas gracias. Sigan viendo este canal. Y esperen más videos. Aquí de Valparaíso. Y muchas más sorpresas que tenemos ahí guardadas. Pendientes de lo que grabamos en el viejo continente. Sigan viendo este canal. Y suscríbete y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!